¿Qué es lo que ha pasado en el equipo? ¿Qué es lo que ha pasado en el equipo? Qué difícil. Es bastante normal. Es un ambiente súper grato, súper amable. Quizás contrariamente como se puede pensar de que hay mucho ego, muchas cosas... No. Al menos en el equipo que me tocó estar había un ambiente súper, súper bueno. Muy tranquilo. Es muy competitivo. Muy intenso también. Todos los entrenamientos y todos los partidos son a máxima intensidad. Yo creo que eso es lo que cambia entre un poco la... los que están en el proceso de profesionalización y los equipos que ya están en la élite. la intensidad con la que se trabaja, el profesionalismo de cada jugadora. Tú eres responsable de tu propio rendimiento y de de todo lo que va a pasar en cuanto a ti. Y es así. Yo tengo que entrenar extra. Tengo que cuidarme con las comillas. Tengo que estar a mi máximo nivel para jugar. Y eso es responsabilidad mía. Y nadie te va a pedir que hagas esto o lo otro. Si tú lo haces vas a jugar y si no probablemente vas a estar en la banca. Pero la verdad que trabajar en un ambiente así es súper agradable y al menos a mí que me gusta la competencia, me motiva muchísimo. Sí, estuve allá. Tuve la posibilidad de visitar las instalaciones, la ciudad de hablar con el presidente del León de conocer a la gente que está a cargo la entrenadora y la verdad que me costó muchísimo tomar la decisión de cambiarme del PSG a León porque ambos estaban ofreciéndome el PSG quería que me quedara y el León quería que firmara por ellos y ambos llegaron al final hasta una propuesta muy, muy similar. Entonces, era un tema de proyecto deportivo. Para mí era importante cambiar porque el proyecto deportivo que tiene el Olympic de León es tratar al fútbol femenino de igual a igual con el fútbol masculino. Todas las mismas condiciones que tiene el fútbol masculino, lo tiene el fútbol femenino. Y para mí eso era lo importante. Es un club que siempre ha apostado por el fútbol femenino por querer ganar, por querer competir y puede que un año sea mejor que otro, pero ellos siempre van a querer estar en el top mundial. Entonces, esa ambición y esas ganas que tienen de trabajar con el fútbol femenino fue lo que me llevó a decidir cambiar de club. Sí, es complicado, pero creo que en estas instancias uno tiene que ver por el futuro propio. Yo tomé la decisión porque yo creía que era lo mejor para mi vida, para lo que se venía, para mi futuro. Y claro que le tengo un cariño y un agradecimiento gigante a toda la gente del PSG, a los dirigentes, a los entrenadores, a mis compañeras. Fueron cuatro años de vivir ahí y de experimentar lo que era el fútbol allá y de los ultras, de los fanáticos que te apoyan todo el tiempo constantemente. Fue una decisión súper difícil, pero claro, al final es tu trabajo, es tu vida y es donde uno toma la decisión de donde uno cree que va a estar mejor. Fútbolísticamente yo también creo que contrataron y armaron un plantel súper competitivo. Lo que buscaba el club y lo que buscaba la entrenadora era traer personas más jóvenes y combinar la experiencia con la juventud, porque ya el Lyon era un equipo más bien maduro, con muchas jugadoras de mucha experiencia que llevan muchos años en el club también, y se necesitaba renovar un poco. Y creo que la combinación de las dos, de la experiencia y la juventud puede llevar a ganar grandes cosas. Quizás el primer año va a ser un poco más complicado la adaptación, el compenetrarse como equipo, pero yo tengo toda la fe y creo que va a ir bien y espero ganarlo todo con ella. Sí. Bueno, yo a ella siempre la he admirado como jugadora, creo que la capacidad que tiene ella en el juego aéreo es impresionante y única y como central también, a pesar de su altura, está siempre bien ubicada, tiene buen posicionamiento, no es la más rápida, pero a veces no necesita la velocidad para llegar a defender y es una de las mejores centrales del mundo. Entonces jugar junto a ella creo que nos vamos a potenciar en el juego aéreo absolutamente y espero que no nos ganen nada por arriba. Sí, es súper importante la relación que se tiene con los centrales, con tu línea defensiva, más que con el resto del equipo, pero el transmitir la confianza, el saber que tu equipo sepa que tú estás atrás y que pueden confiar en ti, en jugar, en que ellas puedan jugar más libres, porque obviamente eso lleva un tiempo y uno se tiene que ganar la confianza de las compañeras, pero yo creo que vamos a tener una buena relación espero y si nosotras funcionamos bien creo que va a ser muy difícil que nos hagan goles o que le vamos a poner difícil el camino al rival, por lo menos. Es difícil, es completamente distinto, con la Carla y con la Camila llevamos muchos años jugando, yo las conozco perfectamente, sé cómo actúan, creo que ellas las tengo que hinchar un poquito más que a Paulina y a Irene, pero son distintos, depende también la forma en que juegue tu equipo, son perfiles diferentes, pero la Carla y la Camila son súper seguras, dan esa seguridad que necesita el equipo, puede seguir jugando con ellas, tienen buen juego aéreo, súper buena ubicación, y Irene creo yo que es una de las mejores centrales del mundo en este momento, y entonces no podría elegir. Sí, absolutamente, siento que nos quedamos cortos, siento también que el Barcelona era un equipazo, que estaba muy bien preparado, muy bien trabajado, que jugaban un fútbol muy lindo, se conocían perfectamente los movimientos, jugaban de memoria, y creo que nos faltó un poco de eso a nosotros también, el trabajar un poco más el equipo, el prepararnos mejor, tuvimos la mala suerte también que Cádiz, una de nuestras mejores jugadoras, que marca la diferencia, no pudo jugar en ninguno de los dos partidos, estuvimos cerca, pero creo que no estuvimos al mejor nivel en los partidos con el Barcelona, y para ganar esos partidos, todas tienen que estar al 100%. No, no creo que haya habido relajo, nosotras sabíamos que el Barcelona era un equipazo que estaba jugando muy muy bien, sabíamos que no habíamos ganado nada todavía, que habíamos dejado al Lyon, pero el Lyon tampoco estaba en su mejor momento, en esa instancia, así que yo creo que fue mérito del rival absolutamente, y nosotras también después de una larga temporada, se notó el cansancio, se notaron las bajas físicas, se notó el que no tuviéramos algunas jugadoras claves, Formiga tampoco pudo jugar bien en esos partidos, yo creo que fue una sumatoria de cosas, de factores que, que después, al final perdimos con el campeón, ganaron claramente una final contra el Chelsea, y creo que ellas tienen todo el mérito de haber logrado. Sí, más que el Lyon, yo creo que nos ganaron todo el tiempo por nuestra banda izquierda, que era Graham, que supo llevarse todo el tiempo a la lateral y a la banda izquierda, y nosotras no supimos reaccionar a eso, nos hicieron dos goles súper rápido, en el segundo partido, que nos nos quedó un poco, después tuvimos gran parte del control del partido, pero no logramos anotar, en el primer partido tuvimos varias ocasiones que no logramos concretar, y eso después te pasa la cuenta, en ese nivel no son muchas las ocasiones las que tienes que meterlas, así que puede pasar lo que pasó. Sí, o sea, mi aspiración siempre ha sido ganar la Champions, sea con el Lyon, sea con el PSG, ahora con el Lyon, vamos a hacer todo lo posible por lograrlo, vamos a seguir trabajando como siempre, seguir luchando, y espero que en algún momento se dé el poder ganar una Champions, el poder estar ahí en lo más alto del fútbol europeo, yo creo que sí que se va a dar, espero, pero ahora lo primero es llegar, adaptarse, conocer al equipo, conocer a las jugadoras, conocer la ciudad, cuando uno está bien, compenetrado, cuando uno se siente cómodo, salen mucho más fácil las cosas, y yo creo que eso es lo primero, intentar ganarme un puesto ahí, y jugar lo mejor posible, y ser un aporte para el equipo. Sí, obvio, es que el fútbol es tan dinámico, en este momento quizás el Lyon es uno de los mejores equipos, pero uno no sabe qué va a pasar en un par de años más, yo tengo un contrato tres años, y quiero poder ganarlo todo con el Lyon, y quizás en estos tres años surge otro equipo más, y los objetivos van cambiando, en este momento mis objetivos, primero es con la selección, hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos, ganar algo importante, ojalá nuestro primer objetivo es pasar de fase, y cumpliendo eso creo que es un súper gran paso para el fútbol femenino chileno, y después con el Lyon quiero ganarlo todo, quiero ganar la Copa, quiero ganar la Liga, quiero ganar la Champions, y así sucesivamente, creo que cuando uno es deportista tiene que plantearse objetivos altos, tiene que tener la ambición de querer seguir mejorando, de seguir creciendo, al conseguir una cosa ya buscar en la otra, si no uno se estanca y se queda un poco cómodo en lo que uno está, entonces después de una cosa viene otra, y uno está siempre en esta rueda que no para, y espero que en los años que vienen seguir mejorando, seguir creciendo, y espero que eso venga con resultados positivos en mi club y con la selección. Es que sí, pues soy súper competitiva, quiero ganar siempre, pero soy realista también, cuando uno juega bien, cuando uno tiene mérito también lo valoro, y hay que saber que hay selecciones que están a un mayor nivel que tú, que nosotras estamos creciendo, que estamos mejorando, pero todavía no estamos al nivel de Estados Unidos, de las potencias mundiales, pero vamos en camino de, estamos trabajando para eso, pero eso no quiere decir que yo no quiera ganarle, no quiera competir y no quiera ganar hasta en el ping pong, en lo que sea, entonces creo que esa competitividad que tengo siempre, me ayuda a seguir queriendo mejorar y crecer y ganar cosas importantes. Es difícil, los tres rivales son súper difíciles, pero así son los Juegos Olímpicos, son sólo equipos difíciles, 12 equipos, todos competitivos, todos importantes, todos los mejores de cada continente, y va a estar complicado, pero creo que podemos hacer grandes cosas, nos hemos preparado bien, tenemos metas y objetivos en común, somos un grupo súper cohesionado, que venimos trabajando hace mucho tiempo juntas, que nos respetamos, que nos valoramos, y a veces el colectivo puede mucho más que cualquier potencia individual con la que te encuentres, entonces creo que podemos ser una sorpresa en estos Juegos Olímpicos y conseguir cosas importantes, y si no, creo que es un súper gran logro el haber llegado ahí por primera vez en la historia de Chile, el primer grupo colectivo femenino que llega, entonces no es que nos conformamos con eso, queremos ir a competir, pero desde ya sabemos que hemos logrado grandes cosas para el país. Para mí es una de las mejores laterales del mundo por lejos, un manejo de la posición, la paz sube y baja todo el tiempo, llega a atacar, llega a defender, tira muy buenos centros, es una jugadora súper completa, y una jugadora a tener en consideración. También, también muy experimentada con muchos años en Europa, es una jugadora que maneja los tiempos, que en los últimos años ha sido mucho más defensiva que ofensiva, pero tiene buen juego aéreo, muy buen posicionamiento en la mitad de cancha, una técnica muy muy buena, se equivoca muy poco en los pases, muy completa también como jugadora. Para mí, Ashley Lawrence es más peligrosa que Sinclair. Sinclair, bueno, tiene una experiencia, tiene unos años y tiene gol, lleva mucho tiempo en esto, pero la capacidad física que tiene Ashley Lawrence, yo creo que nunca la he visto, al menos con las jugadoras que me ha tocado vivir el día a día y compartir. Ella es rapidísima, tiene una capacidad aeróbica impresionante, no se cansa, sube, baja, sube, baja, y va a estar, y va a luchar hasta el final del partido, y va a terminar el partido, va a seguir como si nada. Así que alguien a considerar, tiene una velocidad impresionante también, y es una jugadora complicada de enfrentar. A ver, yo siempre he soñado y me he imaginado y me he puesto en la posición de que siempre supe que iba a jugar en Europa, siempre supe que iba a jugar un mundial y siempre supe que iba a jugar unos Juegos Olímpicos. O sea, lo he soñado y me lo he imaginado desde muy chica, y creo que eso también ha llevado a cumplir las cosas. Creo que uno atrae todo lo que piensa y todo lo que imagina y todo lo que sueña, y yo siempre lo he pensado y nunca he dudado que eso va a pasar. Entonces, ¿me he visto en esa posición? Sí, me he visto antes. Ahora que se haga realidad es otra cosa, va a ser una experiencia única. Estos son, lamentablemente, van a ser diferentes estos Juegos. No sé si se va a poder vivir tanto el espíritu olímpico, pero ya el hecho de estar ahí, de vivir este torneo, de representar a Chile en los Juegos Olímpicos, es un hecho magnífico. Bueno, claramente el cambio, yo creo que pasó en la Copa América. El hecho de habernos preparado a esa Copa América como lo hicimos, con partidos internacionales, haber jugado de local, el que haya sido un torneo bien organizado, que hayamos jugado en buenas canchas, que hayamos estado en buenos hoteles, marca la diferencia. El proceso anterior a la Copa América, marca la diferencia también con un entrenador que conocía mucho el fútbol femenino en el medio local, que había llevado a un Colo Colo campeón en 2012, con casi prácticamente una base importante de las que hoy están hoy acá. Y también el trabajo que se ha hecho post Copa América, el trabajo personal de cada una, la capacidad física, todas han trabajado su físico, todas se están dedicando de manera casi 100% al fútbol. El hecho de que puedas dedicarte y no tengas que estar compartiendo el tiempo con el estudio, con el estar corriendo de un lado para otro, el poder cuidarte con las comillas, el poder... Eso cambia, eso marca la diferencia, la experiencia que tuvieron muchas de jugar afuera, y la misma experiencia de prepararte para un mundial, de jugar un mundial, y después de eso seguir una continuidad de trabajo, marca la diferencia, y creo que ahora a nivel sudamericano somos de las selecciones más fuertes, que mejor se ha preparado, que mejor ha trabajado todo este tiempo, y creo que eso marca la diferencia en lo que se vivió antes y ahora, somos mucho más profesionales como jugadoras que antes. Es que él ha estado involucrado con el fútbol femenino en Chile hace mucho rato, conoce muy bien el medio local, conoce a las jugadoras, conoce lo que se vive y lo que tuvieron que pasar todas para estar hoy donde están. Él pasó por lo mismo cuando estaba en Colo Colo, cuando estuvo en principio en la selección, con la falta de apoyo, con la falta de recursos, y logró formar un equipo en Colo Colo, que pudo salir campeón de la Libertadores, que salió multicampeón en Chile, y ahora ha logrado conseguir junto al staff que él formó, que creo que es un staff súper profesional, súper compenetrado, súper comprometido con lo que están haciendo, han logrado conseguir grandes cosas. Yo no sé si en este momento en Chile hay alguien más capacitado que él en el fútbol femenino para dirigir una selección. No, Catarsina, Catarsina. Sí. Cien por ciento. La conozco. Estuvimos dos, tres años juntas entrenando, trabajando, y la elijo a ella cien por ciento porque ella la conozco, porque a pesar de la competitividad que teníamos, nosotras teníamos una buena relación dentro y fuera de la cancha, nunca tuvimos ningún problema personal, a pesar de lo que ella dijo después, yo la entiendo, es una posición muy complicada, la portería súper competitiva, y ella creía que ella tenía que jugar, y yo creía que yo tenía que jugar, y esa era su forma de reaccionar ante lo que pasó, pero yo con ella en el día a día nunca tuve ningún problema. Yo la verdad a ella no la conozco, entonces no podría saber, no sé cómo trabaja, cómo entrena, si lo hace bien, si lo hace mal, no tengo idea. Yo lo único que la conozco a ella es como rival, y obviamente como rival uno no se tiene tan buena, pero yo con ella no tengo ningún problema porque no la conozco. Una medalla, claramente. El momento que la mucho relación es esta es la cámara.